Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas Arte y Cultura, Guayas, Ecuador Nos encontramos aquí en la Sala José Martínez Queirolo celebrando la decimocuarta gala de la danza de la Casa de la Cultura En esta ocasión tenemos Rutas Mágicas del Guayas Es una obra contemporánea, neoclásica Donde toda la escuela participa, más de 120 alumnos Trabajamos con cinco cantones de la provincia del Guayas San Borondón, Daule, Durán, Milagro y Guayaquil Con sus mitos y leyendas, sus características, todo danzado Quiero destacar la labor formativa que tiene la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas En la escuela de Valer, sobre todo, quiero resaltar esto Más de 50 años formando a los más grandes danzarines, bailarines, artistas Que han dejado en alto el nombre, no solamente de nuestra institución Sino también de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país Nosotros como Casa de la Cultura, el arte lento es sumamente importante Yo soy una convencida que el arte y la cultura deben ser un eje transversal Como política de Estado y que se debe de trabajar hacia la no violencia Con todas las dependencias y demás ministerios que en este momento Están trabajando arduamente y la idea es inundar a la sociedad en estos momentos de arte Con instituciones que estamos haciendo lazos muy fuertes Y que de aquí en adelante serán indestructibles Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas Arte y Cultura Guayas, Ecuador